Seguimiento de los entrenadores Bausa habló mucho más que Mostaza Así permanentemente, y Mostaza algunas indicaciones Paradito es paradito No vayas para adelante, paradito Le pide a los saque Le pedí a Gómez que se abra Mostaza permanentemente Siempre quería un abierto Mostaza, si no era Gómez Le pide a lo mismo Viola Acá el festejo de la gente de San Lorenzo, el gol Bien comenzó el partido La euforia, la euforia de Bausa Tranquilo, muy tranquilo el pato Muy tranquilo Mostaza preguntó muchas veces la hora del primer tiempo Faltan 10, faltan 8, faltan 6, faltan 4 Permanentemente la preocupación de Mostaza A ver el segundo tiempo En el primer tiempo Le quería pegarle a esa pelota cuando Vieto se perdía este mano a mano Lo que sufre Mostaza nos hace sufrir a nosotros Adepol Que pide a Adepol Que no pudo imponer su calidad Ahí hay mérito de San Lorenzo Estuvo muy arrinconado en la derecha Muy bien Si en la izquierda Perdón, en la izquierda Sobre todo en el primer tiempo El segundo tiempo vino más al medio E influyó más en el trámite del partido Exactamente Estuvo muy arrinconado Ahí mejoró Racing Era el momento en donde Racing tenía las dos líneas de 4 Que comentaba antes Esta es la última jugada donde casi llega el empate Fue la última chance que tenía Racing de poder empatar Y el árbitro marca el final Ganó San Lorenzo 1 a 0 San Lorenzo le dio mucha vida más Y mucha vida a Racing Había que ganar porque habíamos empezado mal Y aparte aún tuvo un rival durísimo Pero tuvimos 4 para liquidarlo Realmente tuvimos de contragolpe para liquidarlo No pudimos ni tuvimos que sufrir un poco No voy a hablar de nadie individual Vine a hablar con ustedes por respeto ¿Algo más? ¿Te vas preocupado y enojado? ¿Seguro? No, enojado, no estoy Estoy preocupado Tienen un mes terrible Nueve partidos en 29 días Ahora tenemos otra lucha durísima El miércoles en cancha argentina Vamos a ver Vamos Paso a paso